Esta mañana el director de la unidad de gestión educativa local San Martín se pronunció con respecto a la actitud que el lunes pasado tuvieron los directivos de la asociación de padres de familia de la institución educativa Ofelia Velásquez. Justo cuando se producía esta situación, digamos, contradictoria de conflicto entre padres de familia, pero que a la vez también me habían manifestado que también había injerencia por parte del director de la institución, por eso que yo no tengo hasta la fecha un informe, alguna denuncia que no ha llegado todavía la mujer San Martín, pero en cuanto llegara la denuncia por parte de los padres de familia involucrados, inmediatamente la comisión de procesos administrativos va a realizar la investigación para deslindar responsabilidades. ¿Qué pasó, Fede, que la presidenta encargada de la PAPA, de Ofelia Velásquez, no dejaba entrar, o solo dejaba entrar a las personas que tenían el carnet, más no el papel de la citación? ¿Usted tiene conocimiento de esto? Bueno, yo no tengo conocimiento sobre ese particular porque ya son incumbencias de la acción de padres de familia que, como usted comprenderá, es una organización particular a la institución educativa. Claro que sí, brinda apoyo a la institución educativa, de acuerdo también a sus acuerdos voluntarios, en cuanto a algunas colaboraciones económicas y otros apoyos que brindan, pero que sobre este particular yo no tengo ninguna información si es que hubo alguna situación contradictoria entre los padres de familia que tienen el carnet o los padres de familia que no lo poseen él. Asimismo, Asdrúbal Vela Macedo pidió a los padres de familia denunciar este tipo de hechos que solo muestran la discriminación que malos directivos realizan tan solo por no pagar la cuota de APAFA. Sí, sí, pero como repito, yo no tengo información ya más pormenorizada sobre el particular, pero sí del incidente que aconteció, que tal parece que no les dejaba ingresar a los padres que no tenían el carnet, que no habían pagado esa colaboración que ellos hacen en el colegio, pero bueno, si los padres de familia se sienten atropellados en su derecho, porque por supuesto que no podemos aceptar ningún tipo de discriminación, toda vez que la educación es gratuita y si los padres de familia desean apoyar con algo en la parte económica, ya es voluntad de ellos en acuerdo de su organización, que nada tiene que ver con el manejo de la administración, de la gestión de las instituciones educativas. Si hay alguna vinculación, en este caso donde hubo intervención del director, es otra situación, que por supuesto lo tienen que denunciar. Y si esa denuncia llega hasta la UGEL San Martín, que lo estamos esperando, inmediatamente la comisión tendrá que investigar el caso. Finalmente, el director de la UGEL aprovechó la entrevista para hacer un llamado a efectivos policiales para cuidar en horas de salida a los alumnos que en esta última semana han denunciado presencia de personas de malvivir. En principio de presente año para que la policía nos brinde el resguardo correspondiente, especialmente en las horas de ingreso y de salida a la institución. Tal parece que eso un tanto se ha debilitado, pero inmediatamente yo nuevamente voy a hacer las coordinaciones con el jefe de la policía a fin de que nos brinden ese servicio de seguridad en todas las instituciones, especialmente en Tarapoto, tanto de lo que es el ingreso y la salida de los estudiantes a fin de que no se puedan producir ese tipo de situaciones que van contra la integridad física, psicológica y social de nuestros estudiantes. Bueno, ya es una situación externa que escapa de lo que es la administración, la gestión de la UGEL San Martín. En todo caso, tendrán que intervenir ahí las autoridades correspondientes, como son Defensoría del Pueblo, así como también Fiscalía y el Juzgado, que tienen que ver con esto a fin de que se pueda controlar este tipo de situaciones que son adversas a la integridad física, psicológica de nuestros estudiantes. ¿La UGEL está trabajando en todas las sesiones en este tema, profesor? Claro que sí, estamos trabajando fuertemente a partir de lo que es la acción tutorial. Hay dos horas de actividades a la semana, tanto en primaria como secundaria, donde los profesores desarrollan diferentes temas referidos a la formación integral de la personalidad de otros estudiantes. Y es así como ellos se van formando, se van preparando para la vida, a fin de poder afrontar estos retos de a veces circunstancias adversas que se presentan, pero también para que ellos tengan esa formación a fin de poder afrontar con éxito el presente y el futuro.